Esto es al nivel de belleta, el que no sepa que aprenda Oiga, su carta de triunfo es la experiencia, el que no sepa que aprenda Muy bien chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas Vamos a hacer nuestro repaso de la guerra del guano y el salitre Esta guerra, como ya pueden ver, tiene por causa principal Estos recursos o materias primas que a finales del siglo XIX cobraban cada vez más importancia Esta guerra se va a suscitar con el vecino país de Chile que por esa época en realidad no limitaba con el Perú Este cuadro que observan ustedes por acá es un cuadro antes del año 1879 Aquí, el sur del Perú, lo podemos visualizar Por aquí, con salida del mar, en esa época, Bolivia Y como recordarán, esta pequeña franja al sur, pues era Chile La guerra en sí tiene por causa principal el salitre Que se encontraba en el Perú, en la zona del sur En la provincia de... Tarapacá Muy bien, en la provincia de Tarapacá Pero el Perú no era el único país que tenía salitre También estaba aquí en... Bolivia Entonces Bolivia también tenía este importante recurso En la provincia de Antofagasta O también llamado el desierto de Tarapacá Ahora, esta guerra va a estallar en el año de 1879 Y llega hasta 1883 Como pueden ver, es una guerra bastante larga Muy dilatada Pero aún así también es la guerra más terrible que hemos sostenido a nivel internacional Es un conflicto sumamente fuerte Vamos a ir analizando a través de esa línea de tiempo Los diferentes momentos o periodos históricos a través de las campañas Desde el 5 de abril, que nos declara la guerra de 1879 Hasta el 20 de octubre de 1883 Hasta se llega a firmar el Tratado de Paz, el Tratado de Alcón Pero antes de ello Quiero que ustedes puedan ponerse un poco en onda Respecto a lo que es el salitre Mira El salitre Se había convertido en uno de los Fertilizantes Más vendidos Por su alto nivel de productividad Reemplazando así Al guano El guano Como ustedes recordarán En los mercados internacionales Llegó a tener bastante demanda Pero cuando ya se descubre que las propiedades del salitre son mucho más productivas Empieza a tener mayor demanda del salitre Y mucho más porque el salitre no era monopolizado Ustedes recordarán que el guano Sí llegó a ser monopolizado por el Perú Y en oferta y demanda Un solo vendedor Los precios aumentan Y ahora era todo lo contrario Y encima que el salitre también tenía otra propiedad Que era uno de los componentes más importantes para fabricar La bórbora La bórbora Muy bien Y si nos contextualizamos en aquella época Vean Vamos a hacer una mirada a la historia universal Si podemos hacer un breve contexto Por Europa se estaba dando una carrera armamentista Esto se había iniciado por Alemania Cuando surge como el segundo Reich O segundo imperio alemán Y empieza a fabricar cualquier cantidad de municiones Alemania empieza a armarse hasta los dientes Logra forjar alianzas estratégicas con otros territorios Y por fin se logra cuajar esta llamada triple alianza Con el imperio austrohúngaro Y con Italia Eso puso en preocupación a otros países de la zona Como por ejemplo el imperio británico Inglaterra Que había sido desplazado ya de ser potencia Por Alemania Entonces Inglaterra decía Hoy nosotros como ahora podemos también conseguir pólvora Como armar nuestra milicia De donde sacar ese recurso Y en ese momento Look at me Y llegaron a visualizar Toda esta zona Claramente El contexto de este momento histórico Denominado como paz Ar Armada Podemos decir que es el periodo En donde también pues justamente Por los intereses de las grandes potencias Como Inglaterra Es que se desarrolla este conflicto Esta paz armada Se llega a dar entre 1875 1915 y 1910 y 1910 y 1910 y 1910 y 1914 Pero aquí está el punto Aquí está el punto Que la guerra con Chile se encuentra en medio de ese proceso obviamente pues los intereses de Inglaterra van a llevar adelante un financiamiento a ¿qué país? a Chile un financiamiento militar un apoyo militar y ese apoyo ese respaldo que le dan a Chile es con un afán ¿cuál es el afán? que pueda expandir sus territorios hacia el norte porque en el norte como tú ya recordarás está el SA el SA litre y eso es lo que ansía mucho Inglaterra por lo tanto Chile obtendría territorio pues Inglaterra obtendría el SA litre y además Chile podría también obtener otros recursos o materias que hay en esa zona pesca y podría también obtener muchas minas de cobre, muchas minas de plata bueno recordamos entonces que la guerra con Chile es uno de los conflictos más fuertes que llegó a tener Perú a finales del siglo XIX y podemos decir que las causas son el SA litre las materias primas pero también mucho se habló acerca de los pretextos los pretextos no son las verdaderas razones son las simplemente aparentes excusas que se llegan a dar como fue en el caso del pretexto que dio inicio a todo cuando Bolivia le pide a Chile le impone el cobro de 10 centavos por cada quintal de salitre extraído hay que hacer memoria había empresas chilenas que extraían el salitre en Bolivia por ejemplo la empresa Ferrocarril de Antofagasta era una empresa de capitales chilenos y también había capitales ingleses aquí dentro de Bolivia pero el problema es que cuando sacaban el salitre no le pagaban a Bolivia así que Bolivia le pide a Chile 10 centavos el impuesto de los 10 centavos por cada 50 kilos de salitre extraído recuerda es por quintal 10 centavos por quintal de salitre el presidente en ese momento en Bolivia era el general Hilarion Daza que hizo Chile le expresó que no le iba a pagar nada porque había un tratado de por medio que por 25 años habían establecido que no se pagaría ni un centavo entonces Bolivia en repercusión a esto amenazó con con expulsar las empresas chilenas aquí entonces Chile invadió militarmente suelo boliviano para proteger sus empresas y es ahí donde ya Bolivia le declara la guerra a Chile y Chile le declara la guerra a Bolivia pero el Perú que se encontraba en medio de esta situación es ahí donde nosotros enviamos a un importante canciller para evitar que los países vecinos tendrán en conflicto ese canciller fue José Antonio de Lavalle y esta es la misión Lavalle la misión Lavalle tuvo por objetivo evitar el conflicto pero Chile ¿cómo tomó la llegada de Lavalle aquí a Santiago? Amor Paraíso lo tomó muy mal le expresó que los peruanos estaban intentando ganar tiempo para armarse y de esa manera distraían a los chilenos el Perú en realidad ustedes recordarán que no podía ganar tiempo para armarse por una razón quiero que observen el tema ¿qué había estado dándose antes en el Perú? ¿el primer qué? civilismo civilismo y ustedes recordarán que el primer civilismo se había recostado toda la crisis que el Perú había sostenido a lo largo de la era del guano toda la crisis que repercutió la consecuencia de no haber invertido correctamente el guano el civilismo en una de las políticas de enfrentar esa crisis empezó a despedir militares durante la época mandó el pardo y la valle y además ese enfoque antimilitarista hizo que el Perú no adquiriera en efecto armamento ni nada y encima la crisis continuaba entonces era imposible que el Perú pudiera ganar tiempo si es que estaba en una total bancarrota en una crisis fiscal entonces esa es la etapa anterior a la guerra del guano y del saliente ahora vean es así pues que las verdaderas causas para esta guerra ¿cuáles serían? las que hemos analizado al principio y vamos nuevamente a establecerlas uno en el contexto de la paz armada uno de los más interesados a nivel internacional por obtener el saliente de Perú y Bolivia es Inglaterra causa principal el imperialismo británico o inglés Inglaterra tomó a Chile como medio para obtener esos objetivos entonces aquí entra la segunda causa la admisión chilena por los territorios del norte donde se encontraba esa el saliente tres ya habíamos estado hablando del primer civilismo y una de las políticas de Manuel Pardo y Lavalle que criticaron fue que se estableció una alianza entre Perú y Bolivia mediante la firma del tratado Rivabuero Benavente o tratado C Creto pero este tratado si era de conocimiento chileno había sido firmado el 6 de febrero de 1873 y Chile lo tomó como un tratado con fines expansionistas así es que Chile lo considera como una causa también importante y es una causa de la guerra en este momento por otra parte entre Chile y Bolivia había constantes líneas y problemas tensiones por esta zona por el límite esa es otra causa también los problemas limítrofes recuerda que esos problemas limítrofes eran entre Chile y Bolivia entonces pues chicas y chicos si ustedes analizan este escenario van a saber perfectamente que para poder obtener el objetivo crucial que es el salitre la guerra no puede iniciarse en tierra bajo este escenario la guerra tiene que iniciarse en que océano en el océano pacífico es por ello que también recibe la denominación de guerra del pacífico aunque la guerra en el pacífico solo será por 6 meses cuando todo el conflicto duró 5 años vean si es que el país que logre ganar el mar pues obtiene ese objetivo logra concreta ese objetivo obviamente tendrá el casi 90% de la guerra en el bolsillo el peor problema es que el Perú no tiene el apoyo de Bolivia porque Bolivia no tiene marina entonces el Perú va a tener que defender el océano pacífico por Perú y por Bolivia contra Chile así es que ¿qué pasaría si el Perú logra controlar el océano? va a poder desplazar sus tropas por mar y mucho más rápido van a llegar a Chile y podrían ganar caso contrario si Chile tomaría el océano pacífico podría tener el control y lo llevar a sus tropas hasta cualquier parte del litoral y poder también ganar así es que ¿dónde empieza la guerra? ¿en el mar o en tierra? en el mar por eso esta primera campaña la denominamos campaña naval o marítima muy bien vamos a hacer un breve repaso respecto a quienes eran los presidentes en ese entonces ¿quiénes eran los presidentes por Perú? por Bolivia Ignacio y por Chile vamos a ver el caso del Perú era el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado muy bien en el caso de Bolivia ¿cómo se llamó el presidente que creó el impuesto de los 10 centavos? Hilarion ¿era el general Hilarion? Daza bien Hilarion Daza y pues en el caso de Chile el presidente era Aníbal Pinto muy bien Aníbal Pinto a nivel de armamento el Perú estaba en un déficit tremendo muchas de las condiciones eran de décadas atrás las embarcaciones no estaban al 100% habíamos comprado la independencia que es un blindado el Huáscar y las corbetas Unión y América durante la guerra con España pero no pelearon en esa guerra llegaron después ahora solo teníamos entre las dos corbetas Unión y América solo una que era la Unión la América se había hundido en un tsunami recordarán que se dio en Arica años antes entonces la situación era bastante delicada Chile estaba muy bien armado así es que estos enfrentamientos que se van a armar son los combates y en efecto el primer combate se conoce como el combate de Loa o Chimpana en la que no vieron bajas porque sí no fue un choque frontal fue una escaramuza fue una especie de tete a tete se vinieron a lo lejos y ya donde sí llegó a darse un enfrentamiento fue el 21 de mayo de 1879 en el combate de Quiquique recuerda que este fue el combate como referido como la victoria con sabor a derrota victoria porque el Huáscar logra ganarle a la esmeralda de Arturo Prat y derrota porque la independencia que nuestro ha obligado el mejor de todos pierde contra la cova a partir de ese momento quedando solo el Huáscar contra toda la flota naval chilena es que se dio el periodo de las correrías del Huáscar este es el periodo de las correrías del Huáscar muy bien las correrías del Huáscar de mayo hasta octubre y ¿qué pasó en octubre? el 8 se dio el combate de Angapos te pregunto ¿cuál es la consecuencia de la campaña marítima después del combate de Angapos? con frecuente ¿quién logró dominar el mar? Chile claro consecuencia entonces Chile domina el pacífico el pacífico muy bien a partir de ese momento ya se puede llevar las tropas del mar a tierra y el objetivo crucial ¿cuál era? ¿cuál es el objetivo? el SA libre Chile va a poder desplazar a sus tropas y seguramente puede desembarcar por la zona del norte de Tarapacá para que hagan un avance de norte a sur y las que van por tierra de sur a norte entonces esa es la facilidad de haber podido ganar el primer momento de la guerra de la campaña marítima a esta segunda campaña se le conoce como campaña del sur o también campaña de Tara de Tarapacá a ver vamos a recordar algunas de las acciones que se llegaron a dar en esta época acontecimientos y batallas para la campaña de Tarapacá primero mira lo que hizo Chile llevó sus tropas y desembarcó en el norte de Tarapacá en el puerto de Pizagua ahí está entonces el desembarco en Pizagua ¿el Perú logró frenar o no ese avance? no lamentablemente Chile toma el control de Pizagua nosotros intentamos destruir algunas líneas térreas pero Chile logra ya tras esto la victoria en la batalla de San Francisco y aquí viene un momento clave ya en sí la batalla por el salitre la batalla de Tarapacá como ustedes saben esta sí fue una victoria para el Perú el problema es que terminamos perdiendo el salitre ¿por qué razón? porque Chile mandaba más tropas cada vez más tropas y mandaba más respaldo más desembarcaba más aquí y rodeaban esta zona el Perú como no dominaba el mar no tenía ese respaldo lo tenía por tierra pero era muy lento así es que tuvimos que lastimosamente abandonar el territorio y perdimos Tarapán aquí se llegaron a dar algunos hechos que pondrían en nuestra visiblemente la inestabilidad de nuestra política peruana hechos posteriores en nuestro caso Perú el presidente María Ignacio Prado con permiso del congreso peruano decide iniciar un viaje ¿a dónde? a Europa acá está el viaje de Prado este viaje fue llevando una colecta nacional con el afán de poder adquirir más armamento que no lamentablemente no teníamos respuesta hasta ese momento y esta acción fue tomada a mal porque obviamente Prado es el presidente es el director de la guerra sin embargo era la desesperación también del momento hay que entender la coyuntura Prado decidió dejar en la presidencia al señor Luis La Puerta y el vicepresidente de La Puerta que de paso tenía 92 años fue depuesto por un golpe de estado a los dos días entrando Nicolás de Piérola mira toda la inestabilidad del Perú en el caso de Bolivia ¿qué le pasó al presidente Hilarion Daza? le dieron golpe de estado acusado de ser el culpable de iniciar esta guerra en Bolivia y Hilarion Daza es depuesto ¿quién entra? el presidente Narciso Tampero Narciso Tampero mientras que la situación en Chile es totalmente adversa en Chile no se siente la guerra en Chile hay elecciones democráticas y mediante estas elecciones el presidente Aníbal Pinto le entrega pues le cede el mando a Domingo Santa María desde ya esta óptica nos podemos ya notar nos podemos dar cuenta que la situación es caótica ¿no? y esto no ayuda en nada a poder tener un clima favorable a poder ganar la guerra así es que ahora Chile está enfocado en separar a los aliados o sea Perú y Bolivia por eso es que decide iniciar esta campaña la campaña de Tacna y Arica ¿y por qué Tacna y Arica? miren aquí el mapa al sur se encuentra Moquegua más al sur está Tacna por aquí está Arica Chile observa que esta zona es muy estratégica para poder desde el dominio de esta zona de este territorio poder iniciar toda una línea de separación con lo que es el sur peruano y ya lograr que Bolivia quede rendida así es que el objetivo de esta campaña va justamente por ahí vamos a ver objetivo el objetivo de la campaña de Tacna y Arica separar ahí está mira separar a los aliados a los aliados Perú y Bolivia hay que romper esa alianza así es que se van a desarrollar las siguientes batallas nos recordamos Chile llegó con todas sus tropas y se balcó aquí en Moquegua dándose de ahí la primera batalla ¿cómo se va a llamar esta batalla? en Moquegua fue los ángeles esta batalla es el Liloé Moquegua ya perdimos Perú y Bolivia llegaron a ser derrotados y ahora bajan hasta Tacna y ahí se llega a dar la batalla del alto miento el nombre lo dice todo de la alianza porque el objetivo desde un principio fue romper esa alianza y el alto de la alianza se da en qué lugar en Tacna ahí es donde Bolivia decide firmar la paz capitular y perder la provincia de Andofagasta el desierto de Atacama y por ende su salida al océano pacífico el Perú queda absolutamente solo ahora el Perú va a tener que enfrentar lo que continúa de la guerra que todavía faltan muchos años contra Chile y aquí viene luego la batalla más recordada y una de las más nostálgicas una batalla muy heroica donde demostró muchos peruanos demostraron esta identidad todo su patriotismo y pues es una muestra de muchos principios por el Perú la batalla de Arica acaecida el 7 de junio de 1880 ustedes recuerdan las figuras de Francisco Bolognesio Alfonso Garte como fue que minaron el morro y finalmente se enfrentaron a Chile en esta heroica batalla el mismo Francisco Bolognesio había dado la respuesta a los emisarios chilenos de que no se rendirían a se quemar el último Carcucho campaña de Tacna y Arica con todo esto chicas y chicos ¿cuáles son los hechos posteriores? ¿el Perú quiere firmar la paz o no? no el Perú no quiere firmar la paz es así que se dieron algunos acontecimientos interesantes miren primer acontecimiento Chile intenta establecer una mediación de paz con el arbitraje de los Estados Unidos así es que se llega a dar la mediación las negociaciones de paz en el barco norteamericano ¿cómo se llama ese barco? el barco Laca 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 James Garfield fue quien envió un grupo de diplomáticos y el barco llegó a clara en Arica en el momento en que se lleva adelante esta negociación lo que pide Chile a cambio es la entrega de Tarapacán y el Perú no está dispuesto a arselo por eso la negociación de paz no fue posible no fue buena no llegó a nada ¿sí? fue un fracaso después el Perú ve que muchos barcos chilenos han llegado acá a Callao con el objetivo de iniciar el bloqueo comercial en el Callao este bloqueo tiene un objetivo que embarcaciones extranjeras no lleguen y no establezcan con nosotros un dinamismo económico comercial y eso le va a generar al Perú pues falta de ingresos la obstaculización de ingresos así es que el bloqueo comercial que logramos menos mal desbloquear tanto el Mar de Ventanilla como el Mar de Chancay porque pescadores peruanos se les ingeniano para llevar pequeñas balcitas con dinamita y así las embarcaciones Loa y Covadonga fueron dinamitadas en los respectivos tanto Ventanilla como el Mar de Chancay pero las represalias de Chile fueron mayores porque se dio la orden de que llegue la expedición de 3.000 soldados chilenos al mando del general Atricio Lynch y recuerda que todas las haciendas de la costa norte desde Ancash hasta Tumbe fueron destruidas la idea es que el Perú tuviera el aparato productivo destruido para que no tenga ingresos económicos y de esa manera mucho más fácil pueda rendirse así es que la expedición Lynch destruyó todas las haciendas de Azúcar de Agodón desde Ancash hasta Tumbe pero el club no se rendía así es que Chile decide iniciar la cuarta campaña ¿cómo se denominó esta campaña? la campaña de de Lima dime ¿cuál es el objetivo de esta campaña? ¿qué quería Chile? tomar nuestra ¿qué? ¿qué es Lima del Perú? tomar la capital para que nos podamos re para que nos podamos rendir tomar la capital para ganar la guerra de esa forma el Perú ya se vería con la moral por los suelos y obviamente aceptaría la firma de La Paz para ese momento Piérola estableció una pésima defensa porque Chile iba a desembarcar el Lurín y la primera línea defensiva Piérola la colocó en Chorrillos o sea que había más de 50 kilómetros de distancia para que Chile tranquilamente se organice se establezca con sus tropas y avance y la segunda línea defensiva la selección de Miraflores o sea fue una pésima defensa y es por ello pues que las batallas que vienen a continuación fueron también victorias para el invasor ¿cuáles son estas batallas en las que Chile pues logró victoria? 1 la batalla de San Juan 8 8 Ríos recuerda que 8 Ríos era el balneario más importante ¿no? en esa época uno de los balnearios más destacados ¿no? ¿está? Miraflores y muy bien luego viene la batalla de Miraflores ¿hay un hijo de un presidente no, profesor? aquí peleó por primera vez Augusto Melejía y el hijo de no, no el hijo de Mariano Ignacio Prado muere en la batalla de Guamachuco que es la última batalla en la última ¿qué pasó después de esto? hechos hechos posteriores ¿cuáles son los hechos posteriores? Chile destruyó la capital o no no solo llegó a darse la toma de Lima en esta toma de Lima recuerden que nuestras instituciones más emblemáticas son tomadas por el invasor 1 Palacio de Gu Viernes el Palacio de Gobierno con bandera chilena 2 la Biblioteca Nacional Nacional nuestra institución la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el Hospital del Hospital de Mayo el Parque de la Exposición literalmente el Perú estaba con una moral por los suelos pero no fue destruir la capital gracias a una mediación de paz está la mediación del almirante francés Abel Vergace du Petit Troyes esta es la mediación de Petit Troyes la mediación francesa por los negocios que Francia tenía en Lima el almirante francés interpone contra los generales Pedro Lagos y Manuel Baquedano el hecho de que si se destruye Lima Francia se va a ver perjudicada así que ellos le prometieron de que no se iba a destruir que el flujo sería tomada pero eso ya era bastante para nosotros nuestro gobierno tuvo que trasladarse a una zona libre de chilenos ahí empieza a darse el gobierno de la Magdalena y el gobierno de la Magdalena se da porque ya ahora Vieron la renunciado Vieron la reciente ir a la toalla y aquí toma la presidencia del Perú el señor Francisco García Calderón Francisco García Calderón no acepta la firma de paz y es por ello que ante la presión de los chilenos se ha llevado preso a Santiago por tres años está considerado por eso como un héroe civil pero ya desde los conventos de diferentes órdenes de la religión en Lima Andrés Averino Cáceres estaba herido y este empezaría a forjar una resistencia un plan para que el enemigo pueda estar en una zona que no domine y el Perú podría con las digamos a nivel militar no teníamos toda la eficiencia toda la tecnología pero podríamos resistir así es que esta última campaña la de la resistencia se llega a dar es la campaña de la sierra campaña de resistencia o mejor llamada campaña de la preña la que va a estar liderada por Andrés Averino Cáceres y tienen que recordar que Cáceres estableció esta campaña no para ganar la guerra sino para obtener un mejor acuerdo de paz obtener un mejor acuerdo de paz así es que con el apoyo de todos los preñeros que son los que llegarían a dar una serie de batallas que terminan en victorias muchas de estas batallas terminan en victorias ¿cuáles son estas batallas que llegaron a terminar pues en grandes victorias? por ejemplo la batalla de sangrar soy acá en Chosica y las tropas iban saliendo directamente hasta Plumín y se iban dando las batallas de Martavalle la batalla de Concepción y las victorias tras victorias la batalla de Pucará parte 1 la batalla de Pucará parte 2 y todas estas batallas ya en su mayoría empezando desde Sagrar Cochocica pero el resto se daban en Plumín en la Sierra Norte también se llegaron a dar otras batallas como fue el caso de la batalla de San Pablo en Cajamar pero aquí es donde empezó a firmarse el acuerdo de paz el que estaba pues armando el hacendado y militar Miguel Iglesias llegándose a dar el documento conocido como el manifiesto de Montán en la hacienda Montán de Miguel Iglesias esto generó pues todo un revuelo Cáceres estaba desconociendo que el Perú había establecido ya un preacuerdo de paz y lamentablemente cuando se tenía que dar un nuevo enfrentamiento en la batalla de Guamachuco no se llegó a darle a Cáceres el apoyo necesario con el armamento así es que en la batalla de Guamachuco Cáceres termina siendo derrotada es la última batalla de la guerra si tú sigues la línea de tiempo aquí miren seguimos esa línea de tiempo y nos vamos a esta etapa ya de 1883 con un acuerdo ya de preacuerdo de paz mira la situación del Perú podría verse que si se continuaría mira una situación totalmente calamitosa una caída pero enorme mira ¿te acuerdan? este vector representaría una una caída hasta el año 1883 entonces esto que representa esta caída ya está claramente establecido el final de la guerra mediante el tratado ¿cómo se llama el tratado? el tratado de Angó firmado el 20 de octubre de 1883 en donde claramente se observa que hemos perdido a ver un territorio fundamental está la pérdida muy bien de la provincia de Tarapacá y dos provincias quedaron tomadas para Chile Tarna y Arica donde se llevará un plebiscito o votación de tarneños y ariqueños 10 años después para ver si quieren regresar al Perú o si ya quieren quedar definitivamente en Arica en Chile el plebiscito de Tarna y Arica están tomadas tomadas por Chile entonces yo te explicaba que este vector representa la caída en el Perú en diferentes aspectos vamos a analizar algo aquí miren vamos a colocarlo como consecuencias consecuencias de manera muy práctica miren uno a nivel de las consecuencias económicas ¿cómo se encuentra nuestro aparato productivo? destru destruido la destrucción del aparato productivo peruano ¿cómo se encuentra políticamente el partido civil que venía gobernando antes de la guerra del bueno y el salitre? ¿tiene prestigio o ya no? no está desprestigiado por lo tanto ¿quiénes van a tomar nuevamente el poder político del Perú? militares entonces el surgimiento claro del segundo del segundo militarín nuevamente los militares toman el mando del Perú y después de estas consecuencias económicas y políticas podemos ver las consecuencias sociales una consulta si la clase alta los asentados decidieron firmar la paz a pesar de que los pobladores de a pie venían ganando no fue más que por que querían proteger sus interés y no les interesó perder para pagar entonces ¿cómo se sentiría el pueblo? ¿cómo se sentirían los trabajadores los campesinos? traicionados por lo tanto la causa principal de perder la guerra es por la falta de poesión de las clases sociales en el Perú por la falta de identidad del grupo de la élite que hizo la paz entonces vean socialmente se exacerbaron los conflictos entre propietarios y trabajadores claro se exacerbaron los conflictos entre propietarios y trabajadores ahora en 1883 el presidente Miguel Iglesias durante su gobierno se ha firmado el tratado de Ancón y la pregunta que todos nos podemos hacer si el Perú está destruido económica política socialmente culturalmente Jorge Basadre denominó al periodo de la guerra posterior de la guerra con Chile como el periodo donde el Perú se encontraba como un país yacente un Perú en agonía así es que ¿qué es lo más lógico que el Perú tenga que ser después? ¿seguirse destruyendo? no el Perú tendría que reconstruirse y es por ello que durante la época del segundo militarismo el Perú va a iniciar su reconstrucción que la vamos a expresar mira con este lector porque el objetivo del Perú es irse hacia dónde? hacia arriba hacia arriba establecer nuevamente estabilidad entonces todo este periodo que va a ir de 1883 a 1895 va a ser considerado como el periodo ¿de la qué? de la reconstrucción nacional entonces la guerra con Chile se encuentra entre el primer civilismo y la reconstrucción nacional etapa donde los militares vuelven a asumir el mando el segundo militarismo muchas gracias y hasta la próxima ¡Viva! 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 ¡Viva!